Cuando mi ganas no fallan, al manejando tu coro This, this is the remix Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Piensas que yo me quedé tranquila Y lo tengo haciendo fila Mientras que te intentas dar Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mami, tú dan ganas de comer Porque el cuchillo no sabe hacer Volviendo tu cuerpo como es Dame esa bocita pa' morder Ya te tengo alecha y yo como una fecha Siempre que te toco te prende con una mecha Yo no sé por qué tú tienes la mejor cosecha Baby, dime cuándo solamente por la fecha Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá No importa dónde sea, mami, tú escoges el lugar Yo tengo la cuchilla pa' cortar la puerta No es tu cumpleaños, pero eso no importa Lo hacemos por aquí o lo hacemos por allá Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Me dice la reina del robo con altitud de lleno Algunas fueron cierto pero no les veo Para que ven y si no, no Tú te quedaste solo Y ahora tengo aquí para mirar Y aquí detrás y yo les digo que no Me gusta como tu cama suena Cuando en mi gana no frenan Manejan de tus curvas, cabecan de media Haciendo mucho ruido Cuidado que los vecinos se enteran Como la puse Me seduce No me he olvidado Que eso es lo que escuches Pa' que pienses en mi Baby, hasta cuando te duches Suena y suena y la vi Como un estuche Como la puse Me seduce No me he olvidado Que eso es lo que escuches Pa' que pienses en mi Baby, hasta cuando te duches Y me acude Porque tu cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi me suena Mi cama suena Mi cama suena Gracias.